No sé por qué su llegada al mundo fue así, le costó salir No sé por qué se sintió el hombre más feliz Ya estaba aquí Y no olvidará aquel olor a vida en su piel Nada más que hacer Pudo entender que era un pedazo de su ser Tan igual a él El sol le doró la piel Para que morena fuera Y una palmada se oyó El canto de una sirena No sé por qué Dos estrellas bajaron para rizar su pelo Yolé, yolé No sé por qué Los cometas se convirtieron en sus ojos negros Yolé, yolé Tan bonita, tan morena, tan gitana como era La flor que siempre quiso en su jardín 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 No sé por qué No sé por qué Su llegada al mundo fue así Le costó salir No sé por qué No sé por qué No sé por qué Se sintió el hombre más feliz Ya estaba aquí Tan bonita, tan morena, tan gitana como era La flor que siempre quiso en su jardín La flor que siempre quiso en su jardín La flor que siempre quiso El sol le doró la piel Para que morena fuera Y una palmada se oyó El canto de una sirena Tan bonita, tan morena, tan gitana como era La flor que siempre quiso en su jardín 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 La flor que siempre quiso en su jardín